El tema del autogobierno es simple y sencillamente respetar el derecho que les asiste. Recientemente la constitución del país fue reformada donde a las comunidades indígenas le reconocen su derecho jurídico y su patrimonio propio, su recurso propio, se le reconoce en la constitución. Entonces este proceso del autogobierno es simple y sencillamente el reconocimiento al derecho que les asiste, pero debe ser una organización de ellos, debe ser una regulación de ellos, un proceso de ellos. Nosotros como gobierno del estado somos solamente facilitadores para que el bien realice las consultas, para que el INVI valide la documentación, para que Hacienda a través del SAT entregue las constancias de los RFC, es todo eso. Y siempre es importante que deje que la comunidad participe, que no intervenga en ninguna otra autoridad porque es el proceso que vive cada comunidad para rescatar sus costumbres, tradiciones, fortalecer sus actividades de las riquezas gastronómicas, artesanales que se tienen. Y ese es el objetivo del autogobierno. Entonces en el caso de Presitacuera hay tres comunidades, como bien lo señalan Francisco Serrato, que ya hay una asamblea previa, ya nomás partiría otra asamblea de la parte de arriba, a Cucho de Juárez y la comunidad de San Felipe de los Salsacuí. Entiendo que el IEM ya regó las convocatorias, ya nada más que la ciudadanía pues participe y que sea una libre participación, que sea una libre determinación de la gente que vive ahí. ¿Hasta el momento cuántas comunidades ya se han elegido? Cuarenta, cuarenta en todo el Estado, las que ya están de 129 tenencias que son las que tienen. Ahorita hay nueve procesos centrales, bueno ya ocho. En Morelia está San Miguel del Monte, está Nicolás Obispe, programadas ya, las tres de aquí de Sitácuaro, están dos de Ciudad Hidalgo, está una más de la cañada de los once pueblos y son las que tenemos ahorita registradas. ¿En el caso de Morelia ya se ha hecho una de las comunidades? Ayer se llevó a cabo la de Capula y el próximo domingo está programada la de San Nicolás Obispe. ¿Cómo les fue en Capula? Bueno, en Capula participó la ciudadanía y ahí decidieron no acudir o no integrarse al alco gobierno, como también hizo en su momento en una comunidad en Ciudad Hidalgo. Y bueno, el proceso que lleva pues tiene que ser en la misma dinámica que la gente pueda participar libremente e informada. Los comuneros de aquí de San Felipe han denunciado, se han quejado por la injerencia de parte de la Secretaría de Gobernación, del propio gobierno del Estado para que aprueben el auto gobierno. Más bien se quejan de que participan los municipios y el Estado o otras fuerzas, es lo que hay. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra, hay señalamientos de que el Estado participa, de que el IEM participa, hay señalamientos de que el ayuntamiento no quiere y se involucra y que promueve el no. O sea, hay mucha información al respecto. La verdad es que nosotros como gobierno del Estado lo único que ayudamos es a que el IEM genera las condiciones. Porque además el único que permite la ley que participe y se involucre en la organización del proceso es el IEM. Así lo establece la ley orgánica municipal. O sea, es la única autoridad que regula, procesa, registra y establece la Asamblea. Y nosotros como gobierno del Estado solamente somos facilitadores para que este proceso se dé, como lo he mencionado, a ejercicio y participación de la ciudadanía. Para eso es el autogobierno. ¿Qué fin tendría que participe el ayuntamiento o el gobierno del Estado o el gobierno del Estado? Pues entonces no es autogobierno. Más bien hay un índice. Y entonces el trasfondo y la esencia de las prioridades del reconocimiento al derecho que les asiste no tendría razón. ¿Existe por parte del gobierno capacitaciones para todas las comunidades que ya tienen las asistencias? Es como si fuera un ayuntamiento. Se les da capacitaciones para el manejo de los recursos públicos, del fondo 4, del fondo 3, del gasto corriente, para el tema de las auditorías, para el tema de convenios. Las comunidades de autogobierno ya acceden a recursos extraordinarios, como es por TAPAN, a OBSUR, a obra convenida con el gobierno del Estado, con el gobierno federal. Como una autoridad, como un mini ayuntamiento, pues digámoslo así. Y pueden cobrir más recursos con las autoridades municipales o federales. ¿Cuál es el impacto del compromiso del gobierno del Estado para apoyar a las comunidades que están en este tránsito? Nosotros hacemos el acompañamiento y el respaldo y el apoyo en cuanto a que el GIEM realice las condiciones con transparencia y democráticamente, como lo han hecho en todas. Cuando se pide presencia de seguridad, se les acompaña con presencia de seguridad para evitar cualquier situación. Ya una vez que deciden transitar al autogobierno, se les da capacitaciones a través del CDMUN. Esa es la forma en que nos acompañamos. Secretario, una de las comunidades que generó o que tuvo muchos problemas con el autogobierno fue San Matías. ¿Cómo va el avance? Y San Bartol, lo que también creo que... Bueno, San Bartol es una de las comunidades que se ganó el no. Y también somos respetuosos cuando la gente decide. Eso es parte del proceso democrático de que las comunidades determinen. Y en San Matías, finalmente, a través de un juicio por la negativa del ayuntamiento, a través de un juicio obligaron al ayuntamiento a que estableciera el reconocimiento del proceso administrativo económico. Y ya están recibiendo sus recursos, ya los están ejerciendo y los están ejecutando. ¿Cuál es el mensaje, el llamado a los ciudadanos, sobre todo a esas comunidades en las que aún se encuentran esto? Primero, es importante que la gente conozca el proceso, que conozca de... Es importante que conozca del proceso, que estén informadas. Eso es vital. Y, por supuesto, que el autogobierno tiene muchas ventajas. El hecho de que reciban sus recursos públicos que les corresponde por ley. Porque muchas comunidades a veces les hacen una obra al año. En cambio, con el recurso público, pues ellos deciden en qué se ejerce el recurso. Y es mucho más el recurso que van a recibir que el que luego les hacen por obra. Esa es una ventaja. ¿Qué hay de desventaja? Pues que también tiene que comprobar el recurso. Y también hay sanciones por la auditoría y las fiscalías que se hagan. O cualquier persona que maneja recursos públicos. Entonces, ventajas y desventajas. Pero más que desventaja, es una obligación. Pues quien maneja recursos públicos, pues tiene que cumplir con los requisitos de la normatividad. Y que lo que nosotros estamos haciendo es invitando a que participen. Si les convence, adelante. Si no les convence, también es respetable. Es un tema que les corresponde como comunidad. Y no debiera de intervenir nadie. Que la comunidad decide libremente qué es lo que les convence. Nosotros no nos involucramos más allá. Más que la información, facilitar las cosas. Y la gente decir. Ese sí es un derecho de ellos. Entonces, creo que es un aspecto que no es así. La verdad, yo he visto muchas comunidades exitosas. Que hacen sus obras por faena. Ellos no contratan empresas. Por ejemplo, para favimentar calles y otro tipo de obras sencillas. Hay obras más grandes que sí contratan empresas. Pero cuando hacen sus obras por faena, pues en lugar de hacer 100 metros, hacen 200 metros. Pues ellos aprovechan el recurso. Entonces, hay cosas muy positivas. Por supuesto, pues lleva un proceso. Hay condiciones. Hay comunidades donde les ha costado un poco de trabajo. Son comunidades muy pequeñas. Porque a lo mejor el recurso es poco y tiene que ver la forma de integrarse. Pero no, la verdad es que hay gente preparada en todo. ¿Y en algún momento, por ejemplo, el gobierno tiene la posibilidad de capacitar a la misma población? Sí. ¿Para llevar eso a cabo? Pues para los que integran el consejo, se les capacita por parte del CDMUN. Se les da capacitaciones para el manejo del recurso del fondo 4, fondo 3, gasto corriente. Y sobre todo de las comprobaciones. Porque también si no comprueban bien y si no gastan bien, tienen sanciones por auditoría y las fiscalías. ¿Esto quiere decir que no van a ciegas? No, no, no. Tenemos procedimientos administrativos contra ex consejeros comunales de comunidades. Porque no ejercieron bien un recurso. Porque agarraron del fondo 4 para gastar en el fondo 3. Igual que un ayuntamiento. Otra de las cosas de las que se fijan es, por ejemplo, que vienen a solicitar servicios aquí al municipio. Y de repente les dicen, como tú ya eres de otro gobierno, se deslindan de esas. Tienen su propia responsabilidad. Ellos tienen que regular ya sus recursos. Por supuesto, el ayuntamiento ya no recaba el predial, ya no recaba el pago del agua potable. Eso ya le corresponde a la comunidad. Y, por ejemplo, el pago de servicios, de recoger la basura y tirar la basura, también ya le corresponde a la comunidad. Ya son servicios de la comunidad. ¿Qué pasa en el tema de la fiscalía en este tipo de comunidades? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se coordinan? La fiscalía del Estado, igual que cualquier municipio. Las actuaciones son igual y por parte del gobierno del Estado y federal también. O sea, ellos están obligados a recibir alguna queja, alguna denuncia. Cualquier proceso normal, ante el Tribunal de Justicia Administrativa, ante cualquier autoridad, es normal. Sin embargo, si hay... Solo que hay jueces comunales en materia indígena. Nosotros, como gobierno del Estado, queremos regular el proceso en materia indígena. En nuestro país, el reconocimiento a los pueblos originales lleva una connotación. Todo lo que se reforma en materia indígena, tenemos que consultarle a las comunidades. No nada más es de que los diputados aprueben leyes, ¿no? Se tienen que consultar. Nosotros estamos ahorita en un proceso de una reforma constitucional y les estamos notificando a las comunidades para si están de acuerdo o no. Y si están de acuerdo bajo qué circunstancias. Entonces, en este proceso de la reforma al Poder Judicial que también tenemos, vamos a integrar tribunales en materia indígena, porque tiene que llevar esa lógica. Entonces, es un enramado jurídico que estamos perfeccionando, porque se requiere todo el proceso de lo que ustedes mismos están señalando. ¿Qué pasa si una comunidad hoy decide esta forma de autogobierno y mañana decide, ¿sabes qué? Siempre en norma. Están en su derecho. Están en su derecho. Ellos mismos solicitan por escrito al gobierno del estado y al GIEM de que ellos deciden salirse del autogobierno. ¿Hay un plazo forzoso o algo por el estilo? No, nada más tienen que concluir su periodo de dos años o tres años. Nada más. Sí, tienen que concluir su periodo y se les da la anuencia para que en la asamblea se autorice eso. ¿Un mensaje para que los ciudadanos estén tranquilos, sobre todo los de las comunidades? Primero, que es importante que participen, que salgan a manifestarse a favor o en contra. Eso es fundamental. Es importante que las instancias del gobierno mantengamos la seguridad de las áreas y de las regiones para que no haya contratiempos. Y, por supuesto, el Instituto Electoral de Michoacán es el único autorizado para llevar este tipo de consultas y que la gente pueda participar libremente. Aquí en Zitácuaro habrá tres consultas en próximos días. San Felipe de los Salsati, el tema de Francisco Cerrato y a Pichu de Juárez. Que la ciudadanía de esas comunidades pueda participar libremente e informada y que decidan ellos qué es lo mejor para su familia. Gracias. 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 Gracias.